¡Muy buenas gatitos monitos! El día de hoy estamos de regreso en P.K.XD y el día de hoy estamos aquí para ver la historia de gatito. O sea, mi historia. Más que nada para que puedan ver cómo voy a empezar siendo un bebecito en P.K.XD hasta el punto de llegar a ser un abuelo en P.K.XD, chicos. O incluso hasta terminar en la tumba. Pero bueno, chicos, sin nada más que decir, ¡empecemos con mi historia en P.K.XD! ¡Vamos! Ya está amaneciendo, chicos. Ya es momento de despertar. Mi mamá no sé dónde se fue. Papá creo que tampoco está en la casa, pero bueno. Al menos tengo mi cosita para jugar. Me puedo quedar aquí a ver las letritas. A ver algunos dibujitos. O incluso puedo usar mi trampolín. A ver, saltamos o subimos por aquí. ¡Esto está súper increíble! ¡Me la paso saltando y saltando! ¡No me la contiene! ¡Esto es súper divertirísimo! ¡Ay, Champles! Eso fue demasiada diversión por ahora. Aunque me podría acostar en la camita también. No, 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 ya es momento de despertar. A ver, ¿podría subirme a mi juguetito de T.R.E.X? ¡Ay, esto qué bueno que me lo compraron mis papás! ¡Está súper increíbleísimo! Pero bueno, ya me aburrió. Todo me aburre muy fácil, chicos. Incluso todos los juegos. Pero bueno. Vamos a ver para qué sirve esto. A ver, vamos a ver. ¡Ay, ay, agua! ¡Dame la contiene! ¡Eso tira agua, chicos! Yo no quiero meterme ahí ni de broma. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a revisar esto. ¡Ay, esto está súper increíble! Pero bueno, ya. Muchísimo trampolín. Muchísima diversión. Vamos a ver qué más nos encontramos en la casita. ¡Tenemos una cancha de fútbol! Pero no se puede jugar muy bien aquí porque ni siquiera la han colocado correctamente. Pero bueno, vamos a ver a la parte de afuera. A ver si tenemos algo súper divertido. ¡Ay, ya es de noche! Y todavía no regresan mis papás. Pero bueno, mejor me vuelvo a meter a la casita. Y mejor vuelvo a mi camita porque ya me cansé muchísimo. Ya me dio muchísimo sueño de nuevo. Así que vamos a volver y vamos a volver a mimir. Por poquito se me olvidan, chicos. Tengo que tomar mi lechita. Tengo que ir por mi mamila. Vamos a venir aquí abajo. Vamos a la cocina. Agarramos por aquí la mamila. Ya casi me iba a mimir sin la mamila, chicos. Eso no puede ser posible. Vamos a subir por acá, vamos a tomarle un sorbito. Está muy buena, la dejaron súper friquisita. Pero bueno, ya, ahora sí, momento de mimir con la mamila. Y ahora sí. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Chicos, pero bueno, ya hemos crecido, han pasado 10 años desde que dormía en esa cunita Ya incluso debería cambiar mi habitación porque esto ya es como de bebé, ya no me gusta mucho Ay, pero tengo que ir a la escuela, chicos, con razón me espeté temprano Bueno, ni tan temprano porque me dormí 5 minutitos más Pero bueno, se me está haciendo tarde, chicos, tenemos que ir a la escuela rapidísimo Vamos corriendo, chicos, echando leche, es que tenemos que ir a mis primeros días de clase Ya somos unos jovencitos, tenemos que ir a la escuela Vamos rapidísimo, vamos rapidísimo Estamos por aquí, me pongo rapidísimo el uniforme Y ahora sí, a tomar la clase, a tomar la clase, nos sentamos por aquí ¿Y los demás? Chafli, chicos, un momento, a ver, ¿dónde está el calendario? ¡No me la contienen, chicos! ¡Hoy es domingo! ¡No! ¡Hoy no había clases! Ay, Chafli, me quedé dormido y me perdí que hoy era domingo Pero bueno, ya que estamos en la escuela, vamos a tomar un aperitivo Vamos a tomar mi desayuno Comemos una rica congreburger O bueno, mejor dos, mejor dos Y un vasito de leche porque ya está grandecito, ya no tomo de mamila Ahora sí tengo uno de los sobrecitos gigantes de leche Me lo tomo Ay, refrescante, ahora sí para empezar mi día lleno de energía Pero eso sí, nadie vino a la escuela y estoy solito Pero bueno, no pasa nada, veamos qué hay por aquí Un cubo de Rubik, un librito No, no me gusta, ya me voy a regresar a mi casita porque Chafli, mi primer día de clase y vengo en domingo No puede ser esto posible Pero bueno, regresemos a mi casita y bueno, pues a volver a mimir porque No hay nada más que hacer Y sí debería remodelar mi habitación porque ya me estoy haciendo cada vez más grandecito Ya me desperté, ya estoy bastante grande Ya tengo una vida de gente grande y mayor Ya debería irme al rancho a trabajar Sí, sí, ya debería irme al rancho a trabajar Ay, extraño mi vida de niño Aquí bailando unos tiquitocos Ah, que recuerdo cuando movía el boot y así con el S-BTS y toda la moda de los chavos Pero bueno, ya es momento de ir a trabajar al rancho Vámonos al rancho, chicos No vamos a salir por acá Se me está haciendo súper tarde, ya soy un gatito grande Y tengo que ser responsable A ver, mi rancho ¿Dónde está mi rancho? Ay, como que ya no sé dónde está Creo que mi rancho estaba de este lado Pero igualmente no pasa nada Que traigo mi carrito Como todo señor responsable Ya tengo mi carrito Así que vámonos directito a trabajar al rancho O bueno, si no a una pizzería Que igualmente trabajo es trabajo Ya estamos llegando Aquí no es el rancho Esta zona no es el rancho Pero bueno, igualmente me sirve de trabajo Así que tomamos el trabajo Hacemos esto por aquí Ay, me siento como cuando era joven con este uniforme Pero bueno, no pasa nada Terminamos el trabajo Y me voy a descansar unos cinco años más Vamos a entregar las pizzas Señorita, quiero unas pizzas del señor gatito O bueno, ya no soy señor gatito Ahora soy señor gato Tenga su pizza Vamos corriendo, echando leches A entregar la segunda pizza A este señorita de por acá Y vamos a entregar la última pizza Tenga Y ahora sí recibimos mi dinero Ay, estuvo súper difícil el trabajo Pero bueno, ya es momento de regresar a mi casita Vámonos Ay, por fin regresando a mi casita Ay, a descansar ahora sí Ay, no sé cuántos años de trabajo Voy a tener que pasar en el rancho Pero bueno, ahora sí a descansar Nos vamos para acá Y a mi mir Ay, ya me hace falta mi avena ¿Dónde está mi avena? Ay, yo estoy bien viejo, chicos Ay, ya no sé dónde quedó mi avena Y mis cosas ya no son igual que antes Ahora todo está más así viejito como yo Ay, hasta se me cayó el pelo Tengo las canas Todo Hasta perdí mis brazos En la quinta, décima, milésima Guerra mundial Pero bueno A ver qué hacemos Ver televisión seguramente Porque Ay, mis piernitas Ya no aguanto mucho caminar Chicos, me duele mi piernita Me va doliendo la piernita Pero bueno Vamos a salir a ver si me llegó correo Vamos a ver si tenemos correo ¿Quiénes son estos chamacos? ¿Chamacos? ¿Qué hacen en mi patio? Váyanse de aquí ¡Fuera! ¡Fuera! Ni como que jugar fútbol Si apenas Y puedo caminar Me duele mi pierna No puedo Tú estás joven Tú estás muy joven Yo estoy Muy viejo Ya, súper viejo No, no Lo siento, Josie Soy un abuelo Me duele mis piernas Pues ahí más o menos Como que estoy buscando a mi avena ¿Tú no has visto mi avena? No Eh, bueno Es que perdí mis brazos En la décima milésima guerra mundial Y bueno Que tengas buen día, Josie Me regreso a mi casa Porque me duele mucho la pena Nos vemos otro día ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Esto es muchísimo para mí! ¡Ah! ¡Me empieza a doler el corazón! ¡A mi corazón! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Se muere el abuelo gatito, Josie! ¡El abuelo gatito se muere! ¡Ah! 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 Bueno chicos Estamos aquí para Pues De estar muy tristes Por la muerte del abuelo gatito Pero bueno ¡Ay! Miren hasta Josie Le hizo un altar al abuelo gatito Se puso así todo momificado ¡Qué épico! Pero bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy No sabía todo el mundo De dejar su like y suscribirse Y ahora si Si nada más Quere si Más De Día de hoy Nos vemos Hasta la próxima Y Chau ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Bien! Gracias por ver el video.